hola 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 con todas mis chicas bellas cuponeras muy buenos días bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy bueno mis chicas bellas hoy nos lanzamos a cuponear a la tienda de cbs hoy nos lanzamos a cuponear a la tienda de cbs y ahora sí voy a leer bien las ofertas comienzan o bueno comenzaron en agosto 30 y se terminan el 5 de septiembre yo ya estoy en octubre ya ha estado pero diciéndoles en todos los vídeos octubre 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 y no todavía es octubre ya me quiero lanzar hasta octubre mis chicas pero bueno este les voy a mostrar algunas buenas ofertas que está teniendo este la tienda de cbs de verdad esta semana está caliente caliente en cbs hay una oferta buenísima de lo que viene siendo los productos de los crest está demasiado 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 buena esta oferta así que pues espero que ustedes puedan aprovechar hay cosméticos hay detergentes ya pues a esta tienda está arrasando ahorita así que bueno ustedes pónganse cómodas y como dice vámonos a cuponear bueno mis chicas ya estamos aquí en la tienda y vamos a comenzar con la primera oferta que voy a estar realizando va a ser esta de aquí de los productos de los chic esta oferta nos dice que cuando gastamos 15 dólares nos van a dar un extra box de 5 dólares límite de una vez por tarjeta y aparte están en una especial compras uno y te llevas del otro a 50 por ciento de descuento bueno en esta oferta voy a estar comprando lo que vienen siendo estos productos de aquí de los skin teammate estos están por 9.99 voy a comprar uno a ese precio el segundo me cobrarán a 4.99 por estos dos productos se me va a hacer un total a pagar antes de cupones de la cantidad de 14 dólares y 99 centavos para estos tenemos un cupón digital en la aplicación de cbs el cupón les va a estar apareciendo por aquí ese es el cupón de 7 dólares después de utilizar ese cupón nuestro total baja a 7 99 no regresan 5 dólares en un extra box haciendo esta compra por 2 dólares y 99 centavos cada producto el día de hoy pero a esta compra yo también le voy a estar agregando lo que viene siendo un producto de estos de los a de los gillet estos productos de los gillet como pueden ver ustedes aquí también están en un especial compras uno y te van a dar un extra box de 3 dólares límite de una vez por tarjeta estos están en 9 99 para estos este para estos productos voy a estar utilizando un cupón de 2 dólares que salió en los libros de el png de este fin de semana así que después de utilizar este cupón de 2 dólares mi total baja a 7 99 me regresan un extra box de 3 dólares haciendo esta compra por 4 dólares y 99 centavos así que me voy a estar llevando uno de estos también pueden llevar ustedes a el de venus de mujer que también aplica a la misma este a compra pero pues está bien si lo quieren hacer así ok bueno en esta transacción lo que yo voy a estar haciendo es que voy a mezclar estas tres ofertas a estas dos ofertas porque tengo un cupón de la máquina roja que dice 5 dólares open 20 entonces en esta transacción vamos a estar aplicando estas dos compras por los dos de aquí son 14 99 por este de aquí son a 9 99 por los dos se me hace un total a pagar de 24 97 ok voy a usar el cupón de 7 digital para esos de ahí voy a usar el cupón de 2 dólares que les mostré manufacturero para lo que vienen siendo los productos del gilet y voy a usar el cupón de 5 dólares of en 20 que es un cupón de la máquina roja después de usar ese cupón este total me baja la cantidad de 10 dólares y 97 centavos pero aquí voy a recibir 5 dólares en extra box por con por gastar 15 en estos productos y voy a recibir un cupón de 3 de un extra box de 3 dólares por este haciendo al final de mi compra por la cantidad de 2 97 si lo divido para los tres me quedan en en 99 centavos cada uno y aquí mis cuentas ahí están esta es la primera este transacción que voy a estar realizando que ahora sí este vámonos para lo que viene siendo en esta el día de hoy voy a hacer varias transacciones porque tengo algunos productos que quiero aplicar aquí bueno mis chicas a esta es la segunda transacción bueno la segunda compra que voy a estar haciendo aquí que vienen siendo estos productos de la marca de glucerna como pueden ver ahí dice compras dos productos de glucerna y te van a estar dando un extra box de 5 dólares ok te van a dar un extra box de 5 dólares para estos productos como ustedes ven ahí aquí en mi tienda estos cuestan la cantidad de 5 dólares 5 dólares y 69 centavos en esta tienda de aquí este es el especial que vamos a estar realizando ok entonces mis chicas 5 dólares 5 dólares con 69 centavos por las dos se me hace un total a pagar de 11 dólares y 38 centavos para estas voy a estar utilizando dos cupones de 3 dólares que llegaron a los libros del smart source 8 9 son de 3 dólares en la compra de un producto glucerna así que aquí voy a descontar lo que vienen siendo 6 dólares bajando mi total a 5 38 la máquina roja me dio un cupón de estos de 3 dólares en dos en productos glucerna así que voy a estar descontando ese cupón menos menos la cantidad de 3 dólares se me hace un total a pagar de 2 38 pero me regresan un extra box de 5 dólares haciendo estos dos productos de aquí gratis y con una ganancia de 2 dólares y 62 centavos así que pues esa va a ser la segunda oferta que voy a estar metiendo en esta transacción la siguiente oferta que voy a estar aprovechando va a ser esta de los productos del crest estos productos del cual está están en un especial compras dos recibes 4 dólares en extra box límite de dos veces por tarjeta estos están en 6 99 cuando aquí les dice límite de dos veces es que si nosotros compramos la cantidad de 4 nos van a regresar 8 dólares 2 dólares por 4 dólares por cada dos que compremos entonces en esta oferta lo mejor de esta oferta mis chicas déjenme decirles que es solamente con puros cupones digitales así que pues esta oferta está quedando fenomenal ok bueno vamos a comenzar como les digo miren hay varios que están por 6 99 vamos a escanear los que van a estar aplicando en esta oferta para los cupones que tenemos digitales ok mis chicas aquí vamos con esta oferta esta oferta como les había mencionado esta compras dos y te van a dar un extra box de 4 dólares estos están por 6 99 6 99 por lo que vienen siendo los cuatro productos se nos hace un total a pagar de 27 dólares y 96 centavos para lo que viene siendo los productos estos de los crest whitening de estos de los charcoal tenemos un cupón de 3 dólares digital y para los gum sensitive también tenemos un cupón de 3 dólares digital si ustedes tienen el cupón que se ve aquí de 5 dólares off en 3 envíen mejor ese cupón envíen uno de 3 para cualquiera de estos dos productos ya sea ya sea para esto ya sea para este cualquiera de esos cupones y el de 5 en 3 porque hay en vez de 6 se les van a estar descontando 8 yo ya envié todos así que pues no sé cuál se me vaya a descontar pero voy a hacerle la cuenta con el cupón este de 6 de 3 ok 3 para este 3 para estos dos bajando mi total a la cantidad de este dólares con 96 centavos para esto yo tengo un cupón de 4 dólares off en 14 en productos crest ahí mi total bajaría la cantidad de 17 dólares y 96 centavos aquí me van a estar regresando lo que vienen siendo 8 dólares 4 por este y 4 por este haciendo mi total a la cantidad de 9 dólares y 96 centavos pero la aplicación de ibota tiene un buenísimo reembolso para cada uno de estos productos me va a regresar 3 dólares por cada uno de ellos así que ibota me regresa 3 6 9 12 dólares menos 12 dólares de la aplicación de ibota esta compra me queda gratis y con una ganancia de 2 dólares y 4 centavos pero déjenme decirles aquí algo si es que se me aplica el cupón de 5 dólares off en 3 en vez del de 3 dólares en 1 pues que no sé si vaya a pasar eso esta compra me quedaría gratis y con una ganancia de 4 dólares por eso les digo aquí les están apareciendo los cupones por eso les digo que si ustedes tienen estos cupones mejor este traten de 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 mandar ese de 3 de 5 off en 3 que sería mucho mejor así que bueno de todas maneras me queda gratis esta compra así que esta esta va a ser la primera transacción que voy a estar realizando que va a ser la primera transacción que me separa a todos los juegos y tuvieron el Gracias. 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 Ahí les mostré de 5 of en 3, se me aplicaron los dos. Aquí está el de Gillette de 7, el de 5, el de Crest, el de Crest de 3, 3, se me aplicaron los dos. Ahí está todos los demás, el de 5 of en 20, el de 4 of en 14, el de 2, el de 3 of en Glucerna. Ahí están todos los extra box que yo di, fueron 19, fueron 14, 14, no, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y más lo que fueron un extra box de 3 dólares que se me redujo a casi un dólar 81, bueno no un dólar, sí, perdí como 90 y algo de centavos. Entonces ahí fueron 24, fueron 25, 26 dólares en extra box que yo utilicé y mi total fue cero, obviamente si no pagaría taxes, esta compra estaría fenomenal, ok. Entonces miren aquí me regresaron 8, 8 dólares más 5 son 13 dólares más 5 son 18 más 3, 18, 19, 20, 21 dólares, 21 dólares más 3 son 24 dólares. Entonces pues lo que yo rolé recibí 24 dólares, pero aquí yo voy a estar recibiendo aparte 12 dólares por Ibota, así que pues aquí obviamente esta compra me quedó gratis y con pues toda la ganancia que les había compartido anteriormente. Así que pues estoy súper, súper feliz con esta transacción, mi compra me quedó gratis y con una ganancia de 12 dólares porque eso es lo que me va a estar regresando la aplicación de Ibota, mis chicas, así que yo estoy súper feliz. Ahorita mismo voy a subir mi recibo para hacer la segunda transacción, mi compra que voy a estar realizando en la tienda va a ser la de unos snacks, va a ser uno de los snacks que vienen siendo estas galletitas de aquí, ok. Estas galletitas de aquí están por el precio de 7 dólares por 2, 7 dólares por 2, probablemente no sea el mejor, mejor, mejor de los precios, pero pues este yo quiero hacer esta transacción, ok. Bueno, miren, este está por el precio de 2 por 7 dólares, cuando compramos 2 nos dan un extra bus de 2 dólares, dejando las 2 a 5 dólares o 2.50 cada uno y para esas tenemos un cupón de 75 centavos en la compra de 2, así que pues yo me voy a estar llevando. Este, otra transacción que pensaba hacer y les digo que como que estoy con ganas y no, porque pues no sé si sea una buena, buena transacción, es en esta de los productos de los, de estos de los, de los L'Oreal, estos productos de L'Oreal, aquí en mi tienda no hay nada marcado, están por el precio de 11.79 y hay un especial que te dice, está también, compras uno y el otro segundo a mitad de precio y hay un especial esta semana que nos dice, gastas la cantidad de 25 dólares en productos seleccionados, cosméticos y demás y te van a dar este 10 dólares en una tarjeta de regalo, las tarjetas de regalo no vencen, no, este, se pueden usar en cualquier cuenta, son diferentes a los extra bus, entonces miren, estos están como les digo por el precio de 11.79 como esta compra es una otra mitad de precio, este, vamos a comprar 4, entonces 11.79 por 4, se nos hace un total, aquí no es por 4, 11.79 por 3, se nos hace un total a pagar de 35.37 para estas máscaras de pestañas hay un cupón de 2 dólares digital en la aplicación de CVS, así que menos 2 dólares, nuestro total nos queda en 3.37 ok, este, para esta, para esta oferta, déjenme les muestro aquí, yo tengo un cuponcito, déjenme se los enseño un cupón de 10 dólares off en 30, ese cupón lo dio la máquina roja, que viene siendo este de 10 dólares off en 30, entonces en lo que son cosméticos de L'Oreal entonces pues miren, aquí vendría siendo menos, menos, ese cupón de 10 dólares, nuestro total baja a 23.37 nos regresan 10 dólares en una tarjeta, en una tarjeta de regalo de CVS, quedándonos esta compra por 13 dólares y 37 centavos pero como estamos comprando 4 y estamos ya completando 30 dólares en Beauty, en lo que vienen siendo cositas de la belleza entonces después de 2 días, 72 horas, 3 días, nos devuelven 3 dólares, haciendo las 4 máscaras de pestañas por 10.37 dividido para las 4, nos quedan en 2.59 cada una, si es una buena compra este, hay otras que cuestan 10.99, estos otros igual, o sea, no sé, este, no sé, no sé la verdad si me anime a hacer esta compra pero pues la estoy analizando, pero pues ahí yo les dejo también esa oferta para que ustedes la piensen también yo también la estoy analizando por aquí, pues bueno, ahorita me voy por una oferta bien fácil esta semana que vienen siendo la de las aguas de la marca de CVS CVS nos dio un cupón de 80 centavos en la compra de unas aguas y esas aguas son estas de aquí, son estas aguitas de aquí estas aguas de aquí están por el precio de 2 dólares y 79 centavos menos este cupón, este es un cupón instantáneo de la máquina roja este solo te da la máquina roja este cupón entonces después de usar ese cupón, las aguas nos quedan por 1.99 si es que ustedes tienen algún otro cupón que puedan utilizar, pues está súper súper bien pero pues ahorita, qué les puedo decir, solamente yo tengo eso así que pues me voy a estar llevando este paquete de agua otra oferta también que voy a estar aprovechando son en estos paquetitos de café, de café, de café de la marca de estos, de los Dunkin Donuts estos de aquí están por el precio de 4 dólares y 99 centavos están estos y también están estos del MAC Café por 4 dólares y 99 centavos tengo este cupón de 2 dólares of en café, té o algunos productos de esos así que pues podemos aprovechar si es que ustedes pues prefieren comprar otra cosa que sea otro tipo de aquí dice brebajes, café o té también lo pueden aprovechar porque esta semana este no quiero dejar por ahí mi bolso se los voy a mostrar también pueden aprovecharlos miren están por el precio de 99 centavos pueden ustedes ajustar 8 y usar el cupón de 2 dólares también les califica perfectamente para esta oferta pues si es que ustedes quieren aprovechar también ahí está, miren también está este paquete de aquí este de aquí, este paquetito de aquí no sé el precio pero todos los demás están por el precio de este 99 centavos como les digo pueden comprar la cantidad de 9 o 8 perdón y ajustan tranquilamente para usar ese cupón entonces pues está bien también para esto y bueno mis chicas bellas eso ha sido todo por el video de hoy como pudieron ver pues este nos fue genial, genial, genial no tenía yo pensado que se me iban a aplicar los cupones de los cupones estos del Crest me aplicaron 3 cupones 2 de 3 y 1 de 5 dólares como les hice las cuentas ahí dentro de la tienda yo role aquí la cantidad de 19 19 más 5 más 2 26 dólares y me regresaron me regresaron 8 8 por los Crest como vieron ahí ya les mostré me regresaron 5 me regresaron 5 me regresaron este 3 por los Gillette y me regresaron 3 me regresaron 24 dólares pero pero en esta compra recuerden que pues la aplicación de Ibota me va a regresar 12 dólares o sea me va a regresar la cantidad de 12 dólares en lo que viene siendo pues los reembolsos de esta aplicación yo en esta transacción este más o menos aquí yo salí como vieron role la cantidad de 25 dólares este me regresaron 24 aquí estaría con un dólar más o menos ok un dólar como este como que un dólar en contra en Extrabox que todavía no me han regresado ¿verdad? pero como me van a regresar 12 dólares en Ibota a mí esta compra me queda gratis y con una ganancia de 11 dólares como vieron pues este también les mostré ahí otras ofertas la verdad no me hice la oferta de este lo que viene siendo el ¿cómo se llama? los productos estos del se me va de L'Oreal porque siento que todavía está cara esa oferta mis chicas no sé no sé no sé no me convence pero bueno este ahorita aquí en la segunda transacción hice el agua este se me fue ya vieron no alcancé a grabar no sé qué pasó ahí pero bueno este se me se me descontaron todos los cupones aquí está el del agua hice también el del café ahí está el 80 centavos del agua role un extra box de 7 dólares y el de 2 dólares ahí y pague de mi bolsillo 2.97 porque les digo pues para eso están los extra box para para hacerlos para utilizarlos cuando necesitamos a mí me encanta el café así que pues yo cada vez que puedo cuponear café lo hago así de esta manera así que pues bueno mis chicas sin más que decir espero que pues esta compra a ustedes les haya gustado no se olviden de regalarme un like suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que haya un nuevo video y pues bueno mis chicas mis chicos yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima besitos adiós